Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago. Ya te tocó estar nada más y nada menos recientemente con Luis Antonio López del Mimoso porque se metió con las mujeres, entonces la Grace no se podía quedar atrás y también estuvo ahí, ¿no? Ahí estuve, dentro de las 13 mujeres del regional mexicano que estuvieron cantando con el Mimoso. Fue una experiencia padrísima, una parte de agradecimiento enorme al Mimoso porque una persona como el Mimoso nos ha dado esta oportunidad porque la verdad es que es una oportunidad porque hemos, yo digo, yo voy empezando pero hay muchas mujeres de las que están ahí, llevan añísimos y que también les ha costado mucho tratar de hacer duetos con otras artistas, de verdad cuesta un chingo de trabajo. Entonces yo que ya voy empezando como, todo a mí me he dedicado a cantar pero yo voy empezando realmente con este proyecto que la verdad gracias a Dios me ha ido muy bien pero también he buscado la oportunidad de hacer colaboraciones con otras artistas y la respuesta es pues negativa, entonces de repente que el Mimoso haya tenido los... ¿Con quién? Bueno, aparte de... No, voy a decir nombres. Híjole, es alguien muy conocido. Pues simplemente tú tratas de buscar, ¿no? Siempre vas a tratar de buscar una oportunidad en cuestión de, oye, pues oportunidades a final de cuentas yo creo que todos empezaron de cero y yo creo que lo importante es nunca dejar de entender la ilusión que uno como artista nuevo viene trayendo de querer hacer más cosas, ¿no? De vivir siempre de la música a final de cuentas porque siempre hemos vivido la música y que queremos ir viendo la música. Entonces que Mimoso haya tenido este detalle tan bonito de haber volteado con las mujeres de la región mexicana fue algo fantástico. Yo estaba muy nerviosa cuando lo grabé porque yo justo salí de una cirugía de cuerdas vocales. Entonces yo cuando grabó con el Mimoso, yo iba como niña nueva porque tenía mucho tiempo que tenía cinco meses que no cantaba, estaba recién operada de la escuela. Entonces fue una experiencia como nueva en niña porque te digo, iba como empezando a cantar otra vez, ¿no? Entonces, pero la verdad es que este Mimoso se portó increíble con todas nosotras, conmigo y nada, feliz de la vida de estar, pertenecer al proyecto de Mimiti con las mujeres. ¿Hay proyectos más adelante quizás, digo, después de esto que se hizo con el Mimoso, que quizás en alguna presentación pues pueda que te llame o que sea algo, alguna gira, digo, porque pues quedó muy bien este concepto? Pues mira, él la verdad es que él está muy abierto a hacer más cosas individualmente con cada artista. Y sí, o sea, él nos ha dicho como de, oigan, si yo estoy, no sé, Guadalajara y estás tú, cáele, ¿no? Casi, casi, o sea, vamos a hacer algo. Él, fíjate que es una persona que yo que lo conocí más a fondo en esta colaboración, muy, muy humilde y algo que yo nunca voy a poder quitarme esa palabra de él, es la humildad que tiene y que no tiene este celo, vamos a llamarle así, ¿no? Siempre se ha ofrecido a que en un futuro podamos hacer cosas con él, sí. De nosotros pues realmente es muy, muy reciente el proyecto que acaba de salir. Esperamos que a través de este proyecto del Mimoso se den más oportunidades, ¿no? Se den más oportunidades para nosotras las mujeres del regional mexicano. Y pues nosotros ahorita, digamos, estamos ahorita enfocándonos muy, muy cabrón en todo lo que es la promoción del disco de mujer, ¿no? Muy bien, pues ojalá se hagan más cosas con este proyecto porque ahora ya lo vi, quedó muy padre y pues bueno, esos artistas que cerraron la puerta, que vean y digan, ah, lo que... Como Pablo Escobar. Vamos a anotar la librerita. Me agarra la mano y luego lo bailamos.